La bandera blanca y verde Vuelve tras siglos de venta Y a medir paz y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra La bandera blanca La bandera blanca De mi tierra y libertad Sea por andarnos y a vivir Y eres grande y la humanidad Los bandaluces queremos Volver a ser lo que fuimos Y hombre de nunca los hombre Y alma de hombre le digo Y hombre de nunca los hombre Y alma de hombre le digo La bandera blanca La bandera blanca Si me tiene pastante Sea por andarnos y a medir Y Another bandera blanca ¡Gracias!